La guerra, un negocio despiadado. En 2017 se gastaron en todo el mundo más de un billón 700 mil millones de dólares en armamento. Un récord histórico. Instrumentos de guerra fabricados con un único propósito, destruir y matar. Pero aunque suene cínico, la guerra es también un estímulo económico. A más guerra, más actividad industrial. En la Primera Guerra Mundial se emplearon 850 millones de proyectiles, miles de tanques, aviones, submarinos y gas tóxico. Un despliegue apocalíptico. Los ingenieros son los responsables del progreso tecnológico. Hay que ir siempre un paso por delante del enemigo. Botín de guerra. Este factor marcó la economía bélica en la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi se endeudó para financiar sus campañas de agresión y exterminio. Deudas que los estrategas nazis esperaban compensar expoliando a las naciones ocupadas. El botín, materias primas como carbón, fábricas enteras o, sencillamente, más tierras de cultivo. Nuevos mercados para consorcios. En 2003, las tropas lideradas por Estados Unidos atacaron Irak. La coartada fue el supuesto arsenal de armas de destrucción masiva en manos de Saddam Hussein. Un arsenal ficticio. Eso no impidió que los consorcios estadounidenses obtuvieran luego contratos para modernizar la industria petrolera, el sector de la seguridad privada y para rearmar a los estados de la región. La guerra alimenta la guerra. Es una dinámica histórica. Durante la guerra de los 30 años, por ejemplo, los reyes y príncipes reclutaron a mercenarios a quienes, en vez de pagar su soldada, incitaban a saquear las poblaciones por donde pasaban. Solo así pudieron financiar las campañas. ¿Es la guerra verdaderamente un factor económico? Sí, aseguran estudios. Después de conflictos bélicos, la reconstrucción estimula el crecimiento. Con ayuda exterior, los derrotados salen adelante y se replantean sus estructuras, lo que fomenta la innovación. Después de 1945, por ejemplo, Alemania disfrutó de su milagro económico. Resumiendo, a pesar de todo lo dicho, en conflictos prolongados no hay vencedores. Ganan el hambre, la violencia y la muerte. El sufrimiento es mayor que cualquier beneficio económico.